...es acomodada en la defensa paraguaya, ¿no? Atención, Bacolón, el Chorrillano Palacio, el Chorrillano Palacio... ¡Peroano! ¡El Chorrillano Palacio! Señoras y señores, dos para Perú, cero para Guay. ¡Qué tal cañonazo del Chorrillano Palacio! ¡Ese es nuestro Chorrillano! ¡Cómo te queremos, Chorrillano! Cayó el segundo, tenía que aparecer el conductor del equipo peruano. El goleador en las eliminatorias, Roberto Palacios. ¡Qué bien que se metió el Chorrillano! Le pegó muy bien a la pelota, al ángulo. ¡Quédate parado, Chilaber! A los goles que nos siente acostumbrado el Chorrillano, la verdad. A gritarlos con alma, corazón y vida. Porque un golazo lo de Palacio, sin haber parado. Grande la jugada del Chorrillano. Muy inteligente, también lo de Solano. El Chorrillano y Perú, dos a cero. ¡Pepa! ¿Puedes hablar, Pepa? No nos escuchó la Pepa, creo. ¿Estamos llegando, Gustavo? Sí, sí, sí. Nos escuchamos, Pepa. Bueno, con una alegría inmensa estamos viviendo este triunfo peruano aquí en el estudio, Gustavo. Y queda Caile Maduro. El gol viene siempre como consecuencia, como producto del buen juego. Y en eso estamos presentes hoy, ¿eh? ¿Cómo me dijiste que iba a terminar el partido? Perú, rumbo al Mundial Japón-Corea 2002. La diversión comienza con Cristal.